Hola que tal, bienvenidos a un nuevo video de este canal, La Queja Solar. Ahora tenemos esta moneda de 100 pesos conmemorativa de los estados de la República Mexicana. En este caso la de Chihuahua, el estado del norte. Una moneda de 100 pesos, bimetálica, con un centro de plata ley 925 y un anillo de aleación bronce aluminio. Un peso de 33.94 gramos, un diámetro de 39.04 milímetros, de forma circular y alineación de moneda. Bueno aquí podemos ver el escudo de Chihuahua, el valor de la moneda, aquí podemos ver el canto. De este lado el escudo nacional mexicano, Estados Unidos mexicanos. De esta moneda se hicieron en el 2005, 249 mil 102. O sea que no fueron muchas. Vale la pena coleccionarla. El valor de esta moneda en excelentes condiciones, podría llegar a superar los 700 pesos mexicanos. Pero puede bajar de acuerdo a la condición de la moneda. A llegar a valer solo su peso en plata. Y bueno eso sería todo por el momento. No olviden darle like, suscríbanse y hasta la próxima.